...que hoy estoy haciendo, o sea, yo había tomado la decisión de concurrir, lo tomo al tema, no es cierto, como un homenaje a un fiscal que está investigando la peor causa o el peor atentado de la historia del país. Muere en una circunstancia que no debería haber muerto, y eso es un hecho que para mí trasciende, no es cierto, los límites de la política. Me parece que es un hecho que está vinculado con la República y es necesario, no es cierto, rendirle este homenaje. Después, es cierto que se pudo haber politizado la cuestión, en esto son culpables tanto el oficialismo como la oposición de haberlo politizado, me parece que lo que no debemos hacer, no es cierto, es echarnos culpa por lo que viene y por lo que nos viene. Hoy el homenaje es al fiscal, no es cierto, que está investigando, vuelvo a repetir, el hecho más trágico del país, por lo menos en los últimos tiempos, y era necesario que estuviera vivo para decir lo que decía, si era verdad, que lo justificara, y si era mentira, que la historia lo condena, no es cierto, en la mentira. Lo peor que le podía haber pasado, haber muerto. ¿En silencio? Me parece que en silencio porque es un homenaje, no es cierto, como todo homenaje a una persona muerta, me parece que lo mejor que se le pueda hacer es hacer un silencio. Le estoy haciendo una nota porque ustedes me piden, pero no es el objetivo de hablar. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Yo me siento muy tocado, como todo pasa. ¿Cómo está? Un acontecimiento como el fallecimiento de un fiscal que es un funcionario al servicio de la justicia, en una forma tan misteriosa, es una cosa que consterna, que trastorna a todo el mundo, sumado a un sinnúmero de cosas y de hechos, de lo que está, de lo que es responsabilidad del gobierno, y nos pone a todos muy mal, vivimos en un permanente inseguridad, la gente no puede salir a la calle, pierden la vida compatriota de una manera increíble. Y pareciera como que el gobierno está en otra sintonía, donde lo que vivimos, todos los ciudadanos, como que pasa desapercibido. Y uno se da cuenta de que es como que hacen caso omiso, pero a sabiendas, porque la realidad es totalmente diferente. Y entonces el hecho de estar presente en todo lugar, en todo punto, como si vengo a ver en la televisión, es algo que conmueve, porque la gente está, estamos realmente desbordados, pensamos en nuestros hijos, en nuestras nietas, en lo que les va a tocar vivir, esta división en la sociedad, donde el que no comparte lo que el gobierno sostiene, pasa a ser un enemigo, es algo absurdo. Y toda esta duda, este manto de sospecha, de tantas cosas que vienen pasando, yo a veces digo, me siento responsable como ciudadano argentino, no sé, está bien, todo el mundo se presume inocente hasta que no haya una condena, pero los indicios de cosas raras que hay detrás de todo esto, que desbordan y ya prácticamente parecen ser pruebas de cosas que estamos en un país pata para arriba, entonces tenemos que manifestarnos, tenemos que hacer notar el malestar que tenemos todos, que mucha gente no se expresa, no se manifiesta, pero interiormente estamos todos muy mal y queremos que esto cambie. Ojalá que las nuevas autoridades después de que se busca el cambio democrático puedan tener la convicción y la fuerza y todo para que esto se modifique.